Hola amigos, Hey Joe es una canción interpretada de una manera, ya no digo magistral, sino única, por aquel gran instrumentista y cantante como fue Jimi Hendrix, aquel ritmo, aquella entonación, aquella forma de tocar y de cantar que tenía Jimi Hendrix. Esta es una típica canción para cantar, entre otras muchas, con los amigos en las reuniones, que yo lo he hecho en muchas ocasiones en esa memoria de las buenas reuniones que hemos tenido durante tantos años y que seguiremos teniendo afortunadamente, así espero. Un abrazo muy fuerte. Hey Joe, where'd you go down? You got me two hands Hey Joe, where'd you go down? You got me two hands I'm gonna walk in my lady You know I got me this round With another man Hey Joe, do I have you shoot the lady down Down in the ground Down in the ground Yeah Yeah In the ground It's a need that shadow Can I come and mess around With another man Hey no Yeah Yeah Hey Joey, where you goin' around now? Where you goin' now? Hey I'm goin' way down south, way down Mexico, hey, I'm gonna be free, hey I'm goin' way down south, way down to the Mexico way I'm goin' way down south, hey, hey Hey Joey, go around, go around now, bye-bye everybody now, hey 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 lo estoy titulando, donde ya van varios vídeos sobre canciones, ¿verdad?, para interpretar y para cantar con los amigos en recuerdo de todas aquellas que hacíamos durante tantos años. He incluido una canción. Bueno, pues ahí la canto para que podamos seguir cantándola entre todos. Un abrazo muy fuerte y venga, seguimos en contacto. Hey, 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 baby. I wanna know it to be my girl. Hey, 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 honey. I wanna know it to be my girl. Now, when I saw you walking down the street, I sent out the kind of girl a lot to me. And she's a pretty lurk, she's fine. I gonna make her mind my name. Hey, hey, honey. Hey, 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 hey. I wanna know it to be my girl. When you turn to walk away, that's when I wanna sing Come on baby Give me a chance I wanna know If you be my girl Hey Hey baby I wanna know If you be my girl If you be my girl If you be my girl